Mi nombre es Ángel Tolosa, soy socio fundador y director técnico de DOI, una spin-off de la Universidad de Valencia fundada, además de por mí, por otros investigadores del Departamento de Óptica de la Universidad de Valencia. En DOI nos dedicamos a diseñar y a fabricar oculares plenópticos, que son sistemas de imagen 3D que se acoplan de una manera muy sencilla en los sistemas para inspección visual, como pueden ser microscopios, cámaras de fondo de ojo, oftalmoscopios o endoscopios. Nuestros sensores de imagen 3D se inspiran en el ojo de una mosca. Con ellos podemos registrar en una sola toma una gran cantidad de vistas con las cuales podemos reconstruir en tiempo real la imagen 3D de la escena que estamos viendo. Esto es una herramienta fundamental para poder registrar en tiempo real elementos dinámicos, como puede ser el movimiento de las células en un fluido, como puede ser la deformación de la córnea para analizar su biomecánica corneal o una herramienta para inspección industrial en una línea de producción en tiempo real.